Play 104.3, a minutos, nada más de las 9 de la noche, estás escuchando a Teddy Swims, artista Lollapalooza Argentina 2025, Urbana Play, radio oficial, esto es The Door, nuevo corte, ya lo conocimos con otro tema, pero bueno, lo estamos conociendo con este que la rompe, tiene 30, esta voz de un pibe de 32 años, no lo puedo creer, Ani. Es que, él puede hacer lo que quiera, él puede hacer lo que quiera, o sea, de verdad, los invito a que vengan a Lollapalooza Argentina 2025, porque yo ya pude ver el show de él en el Lollapalooza Chicago con la radio, y es una cosa absolutamente fantástica, o sea, aquí hablábamos que tiene una mezcla entre gospel y también un poco de música country, y también como mucho pop en el medio, y cuando canta se pone rockero, todo junto. Todo junto, todas a la final, bueno, Teddy Swims, el primer corte, el primer sencillo fue Lose Control, y este que estaba sonando recién en la radio, que acaba de darse a conocer en todo el mundo, tiene una semana, dos semanas más o menos, era The Door, así que después, búsquenlo en Spotify, en YouTube, donde sea, esto es Urbana Play, esto es Olvídate de todo, en un rato nada más, vamos a estar hablando de cosas que haces porque estás embobado, cosas que haces porque estás enamorado, enamorada, así que si alguno tiene ganas de abrir su corazón. Un montón de cosas, un montón de cosas, 11-6861-104-347-756688, en un rato hablamos de eso, y de muchas cosas más. Urbana Play 104.3 Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM Movistar viene con todo lo que te gusta, porque contratando Movistar Fibra, tenés Movistar TV gratis por 3 meses, con Disney Plus Premium incluido en todos sus planes, para que encuentres el mejor contenido en todos tus dispositivos, sin decoinstalación. Movistar, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar, barra legales, barra internet, barra fibra. El 5 y 6 de octubre llega al Autódromo de Buenos Aires el Festival Sudamericano de Velocidad. El Stock Car, la categoría más importante de Brasil y el TCR South America, aceleran a fondo en el Galvez. Los mejores pilotos de Sudamérica corriendo en suelo argentino. Conseguí las entradas en All Access. Muy pronto Lo vas a vivir en Urbana Play Este año, el verano empieza cuando instalás tu toldo. En Toldo Ya, te brindamos la mejor calidad y servicio para que armes tu refugio bajo el sol y disfrutes al máximo tu galería, balcón o terraza. Somos fabricantes y realizamos instalaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Instala tu verano y cotiza tu toldo hoy. Encontrános en Instagram como arroba toldo ya o en nuestra web toldo ya punto com. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves En todo el mundo En Vital seguimos festejando nuestro mes aniversario con todo. Mañana martes descubrí nuestros nuevos Masterchecks Plus. Te devolvemos el 10% de toda tu compra sin tope de reintegre con todos los medios de pago para que lo puedas canjear en todos los productos de tu próxima compra. Además, llévate un 15% de descuento en el acto en harinas, arroces, aderezos y salsas de tomates. Sopormayorista vital. El mayorista de tu ahorro. Redimita un Masterchecks Plus del 7 al 13 de octubre. MetDazer es la herrería industrial líder para tu hogar, comercio o industria. Herrería de obra, muebles para tu casa, instalaciones comerciales, estructuras, galpones, tinglados y mucho más. Ingresa a www.metdazer.com.ar y conocenos. MetDazer. 35 años creando eso que necesitas en metal. Coris Asistencia al Viajero es la asistencia médica recomendada por las agencias de viajes. Coris.com.ar En las buenas y en las malas mucho más. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Duh Somos la radio que ves Olvídate de todo Cada noche Una nueva noche Por Urbana Play Hoy olvidate de todo Oh, hoy olvidate de todo Menudo a la Play Olvídate de todo Hoy olvidate de todo Un coro Urbana Play Muy bien, así nos gusta escucharlos cantar nuestro jingle, nuestra canción que suena todos los días a las 8 y versión resumida a las 9 y estamos abriendo una nueva hora acá en Urbana Play. Ay, 104.3.23.6 La temperatura en la ciudad de Buenos Aires humedad 74% Ani, mañana el sol sale a las 6 y media de la mañana. Espectacular, increíble. Escuchame una cosa. Te oigo. La semana pasada nos los mandaron en italiano. Dimeticati Dittuto, si no me equivoco. El nombre del programa, el jingle. Claro, y después lo cantaron en otro idioma, no recuerdo cuál era. Dimeticati Dittuto. Yo quiero que a las 9 lo empiecen a cantar en otros idiomas, por favor. Muy bien. Ilustren, ¿no? Lo cantaron en guaraní. ¿Lo tenemos en guaraní? Me estás jodiendo. ¿Dónde están los políglotas? Gracias, ¿eh? Muy bien, amiguitos. Si queremos, entonces, lo olvidate de todo en diferentes idiomas. Ya vamos coleccionando un par. Sí, y nosotros todas las noches, a las 9 de las noches, saludamos a nuestro chat, a nuestro club de oyentes que está ahí todo el tiempo, fiel, comentando todo. Saludamos a Natalia, a Darío, a Eugenio, a Nahuel, a Nayira, a Daya, a Bruno, a Agua, a Tiziano, a Mauricio, que también está por acá, a Natalia, quien está por acá arriba, está Enzo también. Un beso. Un montón de gente conectada, como todas las noches, está Val. Val, hola Val, bienvenida. Está Sanfric Ramírez. Tengo la Val. Y un montón de gente más. Muy bien. Te voy a preguntar a vos, que estás ahí del otro lado, para hablar algo, viste, distendido, el lunes, amigo, por favor, no tenemos que pensar en nada, este programa se llama Olvidate de Todo, básicamente, cosas que haces porque estás enamorado, porque estás enamorado. A un rato hablamos con un oyente acá que estaba esperando a una chica que medio que lo había bosteado, estaba en Pilar, él estaba a 45 kilómetros de distancia, o 25, ya no me acuerdo. Digo, viste, uno a veces hace cosas porque estás enamorado. El enamoramiento dura tres, cuatro meses, dicen algunos. El amor es una más, ¿qué? Habrá por ti. Dicen, yo estoy, son datos, se ahogó, por algo es. Son datos, son datos. Entonces, queremos hablar y queremos ver qué es lo que haces, porque estás enamorado de tu pareja. Tenemos una captura para ver de un chat que nos acaban de mandar, por eso obviamente queremos hablar de todo eso y mucho más. El chat dice lo siguiente, lo estoy buscando, ahí lo tenemos, dice, me enamoré, le voy a hacerle fiel, le quiero cocinar milanesa con puré, le quiero cocinar, como que está tan enamorado y enamorado, no sabemos si es de un hombre o una mujer, pero, ¿entendés? Claro, le quiero cocinar. Ya es un montón. Para mí, el cocinar es un acto de amor tremendo, ¿eh? O sea, para mí, ese es uno de los lenguajes más lindos del amor, alimentarme. ¿Y quitaba milanesa con puré? Hay que amar más. Sí, amigo, o sea, el sumum del amor. Eso es amor. Por eso queremos saber... Esto está bueno, esto está bueno, porque fíjate que en el chat dice como que le quiero ser fiel, le quiero cocinar, o sea, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cuáles son las cosas que querías hacer y dijiste, epa, me enamoré? Epa, caí, caí, caí. Claro. Bajo sus... Tal cual, tal cual. Sus garras. Perdón, mi ok. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. ¿Cómo estamos, eh? De comer, estamos haciendo el programa. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3. Tenemos el WhatsApp, pero estas cosas, estos temas nos gustan mucho más hablaros con ustedes en vivo, ¿viste? Así podemos hablar y explayarnos y que haya un día y vuelta. Sí. Podemos meter el dedito, ¿viste? Y buscar un poquito más ahí que nos cuentes un cachito más. Claro, es carvar. A ver quién está por ahí. Hola, buenas noches. ¿Qué hago? ¿Enbobado? Casualmente ahora estoy en una. ¿A ver? Eh, miro algún video donde está ella y demás y me quedo mirando como pavo. No. No recuerdo de cuando nos vimos y nada. Qué sé yo. ¿Ya está terminado? O sea, ves muchas historias. ¿Está enamorado? Se le nota comprometido. Igual dice que se queda mirando videos de ella. Yo quiero ir un poco más. ¿Qué cosas haces por amor? A mí me da curiosidad, videos de ella, ¿dónde están los videos de ella? Y no sé. ¿Qué hace ella? Puede ser que la siga en redes sociales o quizás la grabó un par de veces y la debe tener ahí, debe mirar como cuando fueron a comer y todo eso. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola, Malén. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias, ¿cómo están, lindos? Muy bien. ¿Vos cómo te trataste el lunes? Bien, acá, llevándola, pero bien. La verdad que me reacompañan en este horario. Ya es los puchitos de trabajo que hago a lo último del día, así que me viene de 10. ¿De qué laburás? Estoy diseñadora. Muy bien, ahí con la compu. Entonces estoy 100% compu. Muy bien. ¿Para, cómo es tu nombre que dijiste? Espectacular, espectacular. Malén, con M. Malén. No, no, Malén. Claro, no es Malén. Malén. Es Malén. Justamente es mi guerra eterna. No soy Malén, soy Malén, pero puede ser de esa Malén también. Ay, Dios mío. ¿Y en qué año naciste, Malén, si se puede decir? En el 94. 1-9-9-4. Voy a buscar a ver si otras Malén existen también en Argentina y todo eso. Mirá, entre 1922 y 2015 se registraron cuatro personas llamadas Malén. Ay, viste, es reexclusiva. Cuatro. Tu nombre alcanzó la mayor popularidad en el 2000 y la menor en el 22. Y en tu año fuiste la única, quiero decirte. Ah, yo eso no sabía. Viste, datazo, datazo. Bueno, ¿qué cosas hiciste por amor, Malén? Una muy graciosa que me acuerdo ahora con mi novio actual. Fue ahí en pandemia, viste, que uno se hacía el cocinero. Y yo nunca fui muy cocinera. Y llevábamos creo que un mes y estábamos por ver una peli. Y me puse a hacer unos pochoclos. Yo le dije, anda, anda al baño, como así, relax. Hago unos pochoclos con caramelo. Y el caramelo es muy traicionero. Sí. Y se me quemó. Muy. Él tardó en el baño, por suerte. Se me quemó el caramelo. Se llenó toda la casa de humo. ¿Tu casa o la casa de él? ¿De humo? Ay, pobre. No, la casa de él encima. Uf, peor, peor. Porque estás con utensilios que no son tuyos. La pochoclera achicharrada. Claro. No, no, quemé la olla. No. Quemé la olla. No. ¿Y era una cara o más o menos? La olla encima era del amigo con el que él vivía. Uf. Y igual la mejor. Por suerte toda la gente piola, pero le quemé la olla. ¿Viste cuando el humo se pasa, que pasa las cortinas, el sillón, todo, todo? Tres semanas oliendo caramelo en ese departamento. No, no. No, malé. Y él salió del baño y fue como, che, no me salió, le dije. Pero bueno, nos queremos mucho hoy. Y siguen juntos. Mirá vos, ¿hace cuánto? Por lo menos cuatro años. Cuatro años, vamos para los cinco. En marzo, por ahí. ¡Qué lindo! Muy bien. ¿Y seguís quemando cosas? ¿Y él también o ya está? No, él se maneja bastante. Ya tenemos esa dinámica que yo cada tanto hago una comidita ahí, que tengo receta, paso a paso, hago todo porque no soy muy intuitiva con la cocina. Pero cada tanto me manejo y le hago una comidita porque sabe que hago un esfuerzo. Si no, cocina él. ¿Tienes como plato de cabecera? Como, ¿este plato me sale bien? Soy más de las cosas dulces, sea hacer chocotorta, tiramisú, hago pan de lentejas, cosas así, recetitas que encuentro, pero que sean fáciles. Ya cosas que se den cocción, muchos ingredientes. Y buena amiga, ¿el caramelo? Era fácil. Sí, no, no, no. Por ingredientes. No, el caramelo es traicionero. Es muy traicionero, sí. Está muy bien, está muy bien. Pará, ¿y a él lo ves enamorado? ¿Qué cosas hace por amor él, por vos? Uy, estás tocando un tema sensible. No, no, no. Bueno, a ver... ¿Por qué un tema sensible? No, porque justo veníamos de esa. Oh, ¿pasó algo? Lo voy a ventilar mucho. O sea, hay una amiga que si me está escuchando me va a matar, pero... No, no, somos muy compañeros de crisis, claro, estas cosas así, pero siempre bien. No, somos muy compañeros, la verdad. Algo que rescatamos mucho, que capaz es medio cliché, somos muy amigos. Nos encontramos mucho, mucho... Eso es muy lindo. Sí. Eso es muy importante para mí. De otros vínculos que he tenido, sí, rescato mucho eso de la espontaneidad y la naturalidad. ¡Qué lindo! La otra vez estuvimos hablando, ¿te acordás? Yo siento que de... Sí. De la amistad en la pareja. Hablamos de eso, de decir, es importante ser amigo de tu pareja y yo creo que tener un lazo como de amistad te permite que cuando te sientes en estas crisis tener más confianza para plantearlas, ¿me entiendes? Cuando uno no es tan amigo y no tiene tanta confianza, a veces estos temas son más álgidos. Entonces, cuando estás así como más chill, es como que te puedo plantear sin mucho drama, como, oye, ¿qué onda? ¡Amame un poco más! Además, fue como un vínculo muy de pandemia, empezó realmente dos semanas antes de la pandemia, entonces fue como que... ¿Qué fecha? Dime qué fecha porque yo empecé en la misma. ¡Ay, bueno, mirá! ¡Febrero! ¡Febrero! Sí. ¡Febrero! Claro, nos conocimos en febrero y... ¡2020! Y en marzo ya empezó todo, así que fue como medio de... ¡Claro! ¡Mirá vos! Yo empecé a salir, yo empecé a salir el 26 de febrero. ¡Ay, ahí! Un mes antes casi. Sí. ¿Viste? Y esta ya está casada, ¿eh? Así que te entiendo. Amiga, ¿para cuándo? Amiga, ¿para cuándo? No, no, yo esa no, yo esa no. ¿Estamos bien? Yo soy intensa, yo sé que yo soy intensa. No, son hermosos. Ella y el Golden Retriever. Bueno, te mandamos un beso gigante, amiga. Gracias por estar ahí el otro lado. Un amor. Gracias por haberte un corazón. Te estamos preguntando, en la noche de Urbana Play 104.3, ¿qué cosas hiciste por amor? ¿O qué cosas ves que el otro hace por amor? Por este chat que vimos hace un rato. ¿Tenés una para contar? Sí, tengo una chévere para contar, porque justamente tiene que ver con esto que acabamos de hablar con Malén, de que nosotros empezamos en la pandemia, ¿no? Empezamos el 26 de febrero, 22 de marzo, cae la cuarentena, nos encierran a todos y yo empiezo con la locura. No puede ser que se me vaya a pagar esto cuando me regusta esta persona, ¿no? Y empezamos con como una intensidad por teléfono, nos veíamos varios días en su casa, varios días en la mía. Pero, ¿qué pasa? A las venezolanas nos gusta que nos pidan noviazgo. ¡Oh! A las chicas acá también. A las mujeres en general. Sí, yo siento que a nosotros nos encanta que nos hagan una cosa y que nos digan, él quiere ser mi novia, ¿me entiendes? Y en algún momento yo me puse muy triste porque no estábamos pudiendo hacer planes y en un chat le dije como, yo quiero que tú me pidas ser tu novia, le digo, ¿no? Y él se ríe, no sé qué, como que, como que él trató de ignorarme en ese momento y no darle demasiada entidad a la pregunta. Y a la semana, un día me dice, sal. Y yo, ¿para dónde? Sal, sal. Salgo de la casa y estaba en el auto y me hace señas así como, apúrate, apúrate, porque no podíamos salir, obviamente. Y cuando me subo al auto, había organizado un picnic dentro del auto, tipo mantita. Y uno, había como, te lo juro, unas latitas y unas frutas y no sé qué y me hizo como un picnic dentro del auto para pedirme que fuera su novia. O sea, o sea, que te pasa. Ay, más tiernos los dos, por favor. Pará, a su nombre te estaba diciendo que a las mujeres les gusta que le pidan, por lo menos a vos o a las venezolanas les gusta que le pidan novia. Yo creo que a los chabones también nos gusta que en algún momento una flaca o otro pibe en este caso, digo, te lo venga a decir. Y sí, también está bueno. Que lo pidan, es lindo, obvio. Es lindo que el otro... Eso sería un mito que podríamos derribar, porque es como, está chévere esa doble campana. Y sí, está lindo que se te declare, no importa si es una flaca, si es un flaco, lo que sea. 11-6-8-6-1-104-3, tenemos el teléfono explotado de mensajes. ¿Qué cosas hiciste por amor? Buenas noches. Buenas noches, habla Mario de la Ferrere. Bueno, yo lo que hago es que hago como un trabajo de logística con respecto a todas las cosas que le gusta a la otra persona. Cuando le junto toda esa información, le puede llegar a gustar alguna comida, se la hago, le puede llegar a gustar alguna merienda, la invito a una merienda, le puede llegar a gustar algún tipo de cerveza, voy a una cervecería y le pido yo esa cerveza, que le gusta. Ay, me gusta. Eso es de calle tengo, por ese lado. Hace como la tarea. A mí me dura un poquito más, Poshi, el enamoramiento, un poquito más de esos cuatro meses. Muy bien. Más bastante. Mirá vos, hace un laburo fino, estoquea, busca data, está bien. Tipo detallista, me gusta la gente detallista y observadora, pero en general, ¿tienes en tu grupo de amigos a alguien que es como esa persona de verdad detallista que sabe exactamente qué es lo que le gusta tomar a cada uno? Sí, sí, viste, siempre hay un amigo, un amigo que está ahí en todas, siempre espectacular. Más mensajes uno atrás del otro, hola, buenas noches. A ver qué dicen, hola. Chicos, ¿cómo están? Bueno, hablando de enamorarse y hacer cosas por enamorarse, estuve tres años. Tres años remando una relación, sabiendo que no era el único y remándola, lamentablemente, duró cinco años y ahí se terminó. Una pena. Ay, amigo. Ay, pobrecito. No, amigo. Igual estoy en búsqueda. Quiero que alguno, estamos hablando de qué cosas hiciste por amor. Alguna que me diga, me tomé un bondi, me tomé dos trenes y no sé, y caminé 20 cuadras, quiero buscar cosas medias, no te digo extremas, pero viste, cosas que hacés por amor y que, gente que se la juega, viste, gente que hace cosas que decís, ok, este te enamorado, porque si no, de otra manera, no, esto no va a ningún lado. Es verdad, es verdad, hay gente que hace unas cosas muy locas. ¿Alguno habrá interrumpido un casamiento? O sea, me encantaría encontrar una. Podríamos, me encantaría encontrar el yo me opongo. Yo me opongo. Que te abre la puerta, viste, muy peli, muy serio, pero está bueno. ¿Habrá alguno de esos? ¿Alguna? Ahora, por calle para siempre. Ponemos canciones en Urbana Play 100 Voto 3 y seguimos hablando de esto. ¿Se viene eso de estereo en vivo? Buena versión, eh. Estos signos, 11, 6, 8, 6, 1, 100 Voto 3. Anais Castro en vivo desde San Juan. Mi persona. Diego Poggi, del otro lado. De Palermo. Te estamos haciendo compañía hasta las 10 de la noche. Esto es Olvídate. De todo. Amigos, 9 de la noche, 21 minutos, 21 horas, 21 minutos en toda la República Argentina. Suena Soda Estéreo, suena Signos. Y aprovechamos este horario, como siempre, a pedir un deseo, obviamente. Muy bien, a ver qué pide la gente. Vas a cerrar los ojos. Vas a cerrar los ojos, vas a respirar profundo y vas a pedir un deseo. Yo lo que deseo es ser plástico. En esta genki dama de deseo que hacemos todos. Tener todas las minas que tuvo él, que quiere él. Eso es lo que deseo. ¿Qué dice? Sí. La gente pide deseos. Un deseo, un deseo pidedigno, amigos. Pidan deseos, amigos, que se cumplen todo lo que pidas a las 21, 21. Y que encima lo mandes al 116861-143, que es nuestro WhatsApp. Se cumple siempre, pero siempre. Se cumple. Se va a Soda. Sí, 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 sí. Se va. Signos en vivo acá en Urbana Play, 143. Pará, tenemos una cantidad de mensajes, Ani. Explotó esto. Me encanta esto. Sí. Le estamos preguntando a la gente cosas que hiciste o que haces porque estás enamorada. Por amorcito. Por amorcito. Hola, buenas noches. Hola. Hola, chicos. Buenas. Nina, acá, presente. ¿Qué hacés? Yo lo que hice por amor fue, digo, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero agarré todo y me fui a vivir a la costa. Pero bueno, no perduró. ¡Oh! Los quiero, son unos genios. ¡Ay, no! Te mandamos un beso gigante. Bueno, pero por lo menos viviste cerca del mar un ratito, amor. Un ratito. No hay nada más hermoso que eso. Y sí, mirá, hay mucha gente, viste, por amor se muda y después, bueno, pasan un par de meses, la cosa no funciona. Bueno, viste, el hecho de convivir ahí es medio complicado, complica las cosas y cagaste. Pero no pasa nada. Sí, pero eso puede pasar en cualquier lado, eso te puede pasar en cualquier lado. Puede funcionar o no, o sea, yéndote lejos o quedándote en la misma ciudad. Así que yo pienso que hay que intentarlo siempre. El tema que estoy pensando ahí, tipo, dejaste tu departamento, conseguí hoy alquileres un quilombo, vendiste los muebles, me imagino. No, hijo. Hiciste un montón de cosas, me voy a vivir con este o con él. Ay, sí. Volvés, no funcionó. ¿Qué hacés? En bolas. Volvés. ¿Con quién se queda el perro? ¿Cuarenta años volviendo a la casa de los papis? Once, seis, ocho, seis, uno, ciento, cuatro, tres. Buenas noches, ¿soná? Bueno. Bueno, no sé si buenas noches, no sé si califica, pero tuve una novia que vivía tres horas de mi casa y me iba. Fueron un par de años de viajar tres horitos y capaz que me quedaba hasta allá y era toda una aventura. Un montón. La aventura del hombre. Ir y volver y que ella venga también. Importante. Estuvo bueno en su momento. Conocí muchas partes que no hubiera conocido, si no lo hubiera conocido ella tampoco, pero era lindo. Turismo, aventura. Literal. Importante. Son tres horas en total, tipo una y media de ida, una y media de vuelta o son tres horas de ida, tres horas de vuelta, porque ahí son seis. Me parece que son tres, tres, ¿eh? Por cómo lo dijo. Mira, ¿por acá? Sí. Sí. Para acá en el chat, escribe Nico que le ganó por dos horas. Dice, yo manejo cada fin de semana cinco horas de ida y cinco horas de vuelta para verla a ella. Un montón. De acá. No, y se pasa que después, pasa que después. Tipo como ir a la costa. Y se pasa que después me la mando. Y se pasa que después me la mando cuando le digo que sus waffles saludables parecen discos de Amolar, pero bueno. Te estamos preguntando en la radio qué cosas hiciste por amor. Eso es un acto de amor. Absolutamente. Muy de acuerdo, Castro. Comerte una cosa que no te gusta. Uf. 11, 6, 8, 6, 1, 7, 4, 3, 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. ¿Qué cosas hiciste o qué cosas hacés por amor? Uno más. Ahora. Hola, soy Fer de Quilmes y cosas que he hecho por amor. Sí. Voy a intentar resumir. Yo cursaba el profesorado de artes en la noche. Y ella estaba en su casa y me había contado que había tenido un día difícil y que andaba triste. Así que salí del cursado. ¿Tritiste? Como a las 11 de la noche y en vez de volver a mi casa, estaba a 10 minutos, me fui en bicicleta, 60 cuadras, hasta la casa de ella, más 30 después para volver a mi casa. Pasé por un kiosquito, compré un chocolate, me robé una flor de una casa, atravesé barrios difíciles, medio picantes, todo para llegar a la casa de ella y dejarla en la puerta, todo junto, el chocolate con la flor y creo que una cartita dándole ánimos. Y después me fui, porque en la casa de ella no había buena onda para recibirme, menos a esa hora. Mirá vos. Pero bueno, me la jugué, me la jugué más de una vez por esa chica. ¡Salí de ahí, maravilla! Un saludo. ¡Mi vida! Tenemos otro salí de ahí, sí, viste, pero igual uno se siente bien cuando haces todas estas cosas, porque estás enamorado, viste, estás hasta ahí arriba y uno las hace con todo el corazón del planeta, lo sé, es como ilusionado, como... Total. Y cuando además estás en ese primer momento, hay que ver, ¿no?, en qué etapa de su vida fue y qué edades tenían cuando la familia de ella no lo quería. Pero por ejemplo, en la adolescencia, cuando pasaba esto de que los padres de ella no querían que tuviese novio, había una cosa ahí medio peliculesca que te armabas en la cabeza de que estabas yendo a llevarle la flor y el chocolate, aunque los padres no te quieran y es como que lo hacía todo más épico, entiendes, claro. Muy bien. Atención, tenemos un llamado. Hola, Eduardo. Hola. Buenas noches, Edu. Todo tranqui. ¿De dónde sos, Edu? De Temperley. Muy bien, aguante. Temperley. ¿Cuántos años? Eh, seis, seis. Perfecto. Eduardo, ¿es verdad que vos cometiste casi una locura, por amor? Eh, digamos casi. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Eh, mirá, yo trabajaba en un banco, fiesta de fin de año en el Palacio San Martín, en medio de la fiesta vi a una chica que me impactó, no pude acercarme, bueno, no importan los motivos, este, y me entero que al otro día se iba de vacaciones a Bariloche. Digo, no, no puedo dejarla ir sin decirle que la quiero ver. Así que llamé a un amigo, le dije que la hermana trabajaba en Ezeiza, le dije, me tenés que hacer una gauchada, tenés que llamar a esta persona por los altoparlantes. Así que bueno, la llamaron. La llamaron y no entendía nada, y le digo, mirá, vos no me conocés, yo soy Eduardo, trabajo en el banco, bla, 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 te quiero ver cuando vuelvas. Quedó atónita, pero a la vuelta nos vimos, y bueno, fue una linda relación, un gran amor que duró unos años, pero bueno, después se acabó. Pará, Eduardo, te quiero hacer una pregunta porque no entendí. Vos tenías un contacto en Ezeiza, la llamaron a ella antes del vuelo por los altoparlantes, y se acerca al mostrador, y ahí te pasan como un teléfono, y vos hablás. Claro, presentarse en tal lugar, y la nombraron, presentarse en tal lugar. Le dan el teléfono, en complicidad con la hermana de mi amigo, y le digo, hola, soy tal, y quiero verte cuando vuelvas. No, qué locura. Tienes méndaga que te mandaste. Es jugado, es jugado. Es jugado, porque puede... Puede salir, puede marir sal, pero salió bien. ¿Quién es este loco que me vino a buscar a Ezeiza? Una locura. Está bueno porque el efecto sorpresa siempre garpa, ¿viste? Siempre está bueno. Impactó. Impactado. Este tiene contactos. Me gustó eso, me gustó eso. Este me va a hacer viajar. Está muy bien. Bueno, amigo. Hay una cuestión ahí, sí, sí, de cómo exceder eso. Estuve 16 años atrás, ¿eh? Muy bien. Austral. Era todavía más épico. Todavía más épico. Está muy bien. Te mandamos un saludo, Edu. Genio. Un abrazo. Abrazo para todos tus vecinos de Temperley. Gracias por estar todas las noches ahí acompañando. Un placer. Acá estamos. Para todos los que están medio solaris, para todos los que están ahí en una, estamos nosotros acá siempre para hacerles el aguante a todos ustedes. Y para los que están en familia y les gusta darnos un lugar en su mesa también. Me gusta, ¿eh? Para todos los que no están mirando el noticiero y escuchan de fondo o nos tienen ahí pegaditos. Urbana Play 104.3. Uno más. A ver, hablamos buenas noches. ¿Qué hice por amor? Fui hasta el casamiento del amor de mis sueños, que era adolescente. Cuando me enteré que se casaba. No. Pasé por la puerta de la iglesia, me estacioné para ver todo el ambiente que rodeaba. No. ¿Qué hiciste, amor? Quiero saber todo. ¿Cómo nos van a dejarse chingar por la mitad? ¿Habrá golpeado la puerta? No, no. La estamos llamando. No nos quiere contar más. No quiere hablar más del tema. Nos dijo eso y dice que no quiere hablar más. No quiere hablar más del tema. Fui. Me traumé. Fue a ver solamente. Es horrible. Es durísimo, amigo. Estar ahí parada viendo lo que pasa. ¿Por qué te quiere lastimar de esa manera? ¿Cómo se casa con la otra? No. Tremendo. Qué dolor. Hay gente que es fanática. De sufrir. De llevar al extremo. Sí. O sea, como llevar al extremo el sufrir. No sé si es el caso de nuestra amiga. Me imagino que no. Ella habrá tenido sus razones para ir a la iglesia. Pero hay gente que le encanta revolcarse ahí y rumiar en el dolor. Drama queen. Y hay buena gente que disfruta. Hay gente que lo único que le sale de esa manera. Hay gente que disfruta. Gente que le sale de esa manera. No tiene la culpa. ¿Viste? A ver, pará. La tenemos conectada. Buenas noches. Menos mal que te animaste. Lo logramos. Hola, amiga. Hola, chicos. ¿Cómo te llamás? Bienvenido. Olvidate todo. Y gracias por abrir tu corazón. Ay, Bea. Me llamó. ¿Qué haces, Bea? Bienvenida. Bea, gracias. O sea, además tienes un historión. No podías dejarnos el chimen por la mitad. Mará, ¿te fuiste a estacionar en la puerta? Eso es así. ¿Cómo fue? Eso es así. A ver. Él fue el amor de mis sueños cuando yo tenía 12 años. Bueno, nunca nos pudimos conectar porque hicimos vidas separadas. Yo me casé primero. Y yo me enteré que se casaba. Estaba yo actualmente casada en el momento que fui a la iglesia. Me entero que se casa porque la novia, la que iba a ser la que es su mujer, se hacía el vestido de novia en la casa más conocida de mi pueblo. Y la señora que le hizo el vestido era mi actual suegra. Entonces, oh. Esto es una novela, Ander. Está todo remezclado. Es tremendo. Ay, Dios. Claro, yo me enteré. Y vino tu suegra y te dijo, se va a casar. No. Claro, yo me entero que él se casa. Y, bueno, en ese momento mi actual suegra le hizo el vestido. Entonces yo agarré el auto. Dije, bueno, me estaciono para ver. Le atropello. Claro, todo en la reunión del pueblo que se estaba en plena fiesta de iglesia. Y esperé ahí y, bueno, vi todo el espectáculo y agarré las cosas y me fui. No. Con los años. Ay, no. Pero mirá. Pero mirá cómo termina, ¿no? ¿No? Esperá, esperá. ¿Cómo terminó? A ver, a ver. Perfecto. Con los años yo me divorcio. Él se entera que yo me divorcio. Y un día nos encontramos en la calle y me para. Y cuando me para, le dije, tengo que hablar con vos. Y le conté la historia de que lo ha habido ver a la iglesia. Él no lo podía creer. ¿Qué te dijo? No lo podía creer, claro. No lo podía creer. Yo no lo puedo creer. Claro, habían pasado, qué sé yo, 15 años, ponele. Y desde ese día que hablamos, él sigue casado, pero siempre nos conectamos para nuestros cumpleaños, para fiestas. Porque éramos amigos de los 12 años. Y nunca se nos vio. Se viene. ¿Nunca se nos vio? No, no. Se viene. En cualquier momento. Promoción válida en la República Argentina. Vamos, que todavía no tiene vencimiento. Vamos, vamos, vamos. Una confusión. Podés chocar con el auto. No puedo creer, vea. Y se encuentra. Ay, Guillermo. Y tú sientes, te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sientes que existe como ese gran amor de la vida inconcluso con él? ¿O fue una ilusión adolescente nada más? No, no, no. ¿Sabés que no? Porque lo hablamos mucho. Y yo me di cuenta con el tiempo que era una ilusión de un adolescente. Es como que uno se despleja con el otro, pero con el tiempo te das cuenta que no hubiéramos llegado porque somos muy diferentes en otros aspectos. Y había mucha idealización también cuando uno no concreta algo. Y porque uno siempre quiere lo que no tiene. También pasa por ahí. Y bueno, y bueno. Entiendo. Lo difícil. Fue así, fue así. Mis amigos, los más cercanos que saben, no lo pueden creer. Me dicen, yo no sé cómo te atreviste. No, la verdad que me nació así. Bea, te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias por animarte y por contarnos esto. Me volviste loco. Total. Nos encantó. Un historión. Amo a la gente con esa valentía. Ah, escondida. Escondida atrás del auto, atrás del luna, esperando a ver cómo se casaban los otros. 147. Un 147. 147. Muy bien. Te mandamos un beso. Igual. No para ustedes. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Muy bien. Mirá vos cómo se prenden todos. Es que todas estas historias, viste, siempre alguno de alguna manera te atraviesa, Nani. De alguna manera siempre. No, amiga. Es que es una locura. Muy bien. Bueno, esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play. Estamos en el 104.3. 9 de la noche de 35 minutos. Llegó el momento de cambiar tu rueda.